Yo vine a hacer una denuncia porque la NCD se me tiró el sábado a 5 y 45 a mi casa buscando a... de la mañana, buscando a Maiko Moquea. ¿Quién es Maiko Moquea? Maiko Moquea es el esposo de mi hija, pero está preso. ¿Y entonces? Tiene dos meses preso, yo le dije que él estaba preso y ellos llegaron y como quiera entraron. Entonces yo vine ahora aquí al palacio a poner una denuncia y lo que me dicen que no, que yo no puedo ponerle denuncia porque ellos tenían una orden del fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿orden del fiscal para quién? Para mí, porque gracias le doy a Dios, tengo 17 años trabajando en el hospital San Vicente de Paúr, soy una madre soltera, tengo 7 niños en mi casa, somos 3 mayores y trabajamos. Y hasta ahora yo soy una señora decente. Le expliqué que soy una señora enferma y me dijeron, la rubia me dijo que no hiciera drama, que yo no... ¿Pero ellos fueron como un fiscal? Bueno, ellos me entregaron esta hoja y después fueron a buscarla y pidiendo excusa de que había sido un error. Entonces yo vine aquí a poner una denuncia y me dicen que no, yo no tengo derecho a eso porque ellos me pidieron excusa. ¿Qué le hicieron en su casa? Ay, un desastre, mi hijo, todo tirado. Si no abro la puerta rápido me rompen porque iban a romper. Entonces me dicen que eso me puede traer problema. Yo digo que problema porque es... Si yo no tengo nada que enconder, yo no tengo nada que temer más que a Dios, ¿sabes? Porque yo hasta ahora me siento que soy una señora honrada y honesta. No dejunye... No dejunye...